Más de nuevo, Eduardo Reyes Desde la cuna de la chilena mixteca, Oaxaca tiene que ser Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato Que quiero cumplir Y no llores paisano Y este es el ritmo alegre, que traemos en Oaxaca, para todo el mundo Y no llores paisano Ahí para todos mis paisanos, Oaxaqueños de corazón Esta es tu música No llores paisano ¡Gracias!